El sábado fue un subidón porque conseguimos reunir a un montón de gente que se hizo eco de nuestro problema y entonces nos da mucho aliento para seguir adelante. Con los partidos políticos nos vamos a reunir casi con todos, yo creo, y nos hemos reunido ya. Y bueno, lo que queremos es, aparte del apoyo y las palabras bonitas, que suele ser lo común, pues implicación, un poquito de implicación y que de verdad se involucren en este problema. Nosotros lo que estamos pidiendo es que tiren para atrás el expediente de regulación. En primer lugar porque creemos que va en contra del convenio de químicas, que dice que siempre hay que coger y hay que buscar una solución antes de llegar a este tema del expediente. Y lo que estamos pidiendo es eso, sobre todo ayuda de que se coja, se miren, que hay muchas posibilidades que a la empresa, pues bueno, de que le hagan también recapacitar, de que Navarra es un lugar punta en el tema de renovables y que no entendemos por qué tienen que deslocalizarlo aquí. Teníamos trabajo hasta septiembre del 2021 en la pala que estamos fabricando actualmente, entonces simplemente con eso ya se podría alargar y luego tenemos capacidad en la planta por dimensiones y tamaño, de largura, de altura, de todo, tenemos dimensiones para fabricar los dos siguientes modelos de pala, entonces no vemos ningún motivo y bueno, y productividad tenemos mucho, nos han puesto como ejemplo durante los dos últimos años de productividad, nos dijeron que éramos la planta mejor de toda Europa y nos grababan en vídeos para enseñar en otras plantas, entonces no vemos motivos para que, porque si no hay pérdidas, al contrario de lo que dicen, creemos que no hay pérdidas, con lo cual creemos que no hay motivos para el cierre. Simplemente es una deslocalización que quieren ganar más dinero del que ganan aquí, aquí están ganando dinero, pero quieren ganar más con mano de obra más barata y con peores condiciones laborales que hay en otros países. Hemos puesto en marcha una recogida de firmas que llevaremos luego al Parlamento y bueno, así llevamos el problema a la calle, se lo explicamos a la gente y hacemos que estén un poco más unidos a nosotros si cabe. ¡Gracias! ¡Gracias!